Hola, soy Max, hoy estaremos hablando sobre liderazgo, así que esperemos que estén bien atentos. Tom, el informe que te pedí está mal hecho, te expliqué cómo hacerlo, corrígelo. Sí señor. En el ejemplo anterior se muestra la forma como actuaría un jefe, por el contrario, un líder actuaría de la siguiente forma. Tom, estuve revisando el informe, hay unas cosas que no me quedan claras, por ejemplo hay que especificar en esta parte cuáles artículos están hablando, además los montos con que fueron recibidos, te lo voy a pasar para que lo revises, cualquier duda que tengas me lo haces saber. Está bien Jim, no sé cómo pude haber olvidado eso. Un líder es aquel que sueña, se arriesga, ignova y busca soluciones, cuando no son suficientes las modifica y si no existen las crea. El líder orienta, comunica, convence y entusiasma, identificando nuevos objetivos. Tom, no sé si has notado que los clientes por falta de transporte no traen artículos grandes, se me ha ocurrido una idea, ¿por qué no utilizamos el automóvil que tenemos ahí parqueado y realizamos una especie de peños express? ¿Qué te parece Tom? Es una estupenda idea Jim. Cuando se asume un puesto con mayor responsabilidad y mejor salario, se entra en una especie de éxtasis, en ocasiones nos desconectamos de la realidad y no vemos más allá de nuestro propio beneficio, perdiendo la lógica y la humanidad. Jim, ¿me podrías dar una mano con esto? Eso no me corresponde a mí, para eso se te paga, yo soy tu jefe. Jim, un líder no actuaría de esa forma, tienes que trabajar dando el ejemplo y promover la cooperación, todo esto es para el beneficio de la empresa, si tus compañeros no ven que te esfuerzas, ellos tampoco se esforzarán. Un líder constantemente se encuentra capacitando a su personal, ya que cualquier error que se cometa no se asume como individualidad, sino que se asume como un equipo. Tom, cuando estemos revisando este tipo de artículos, recuerda revisarlo muy detalladamente, y si se te presenta alguna duda, no dudes en consultar con alguno de tus compañeros. El científico Benjamín Franklin nos demuestra unos sencillos pasos que hay que seguir para tener un liderazgo exitoso. Hello, my name is Benjamín Franklin. Debemos siempre procurar mantenernos en calma y controlar la ira. Jorge, ¿viste lo que estaba diciendo Arturo? Tras que hace mal el trabajo, se pone a criticar. Tom, por favor evitemos ese tipo de comentarios, los chismes nunca dejan nada bueno. He estado analizando las actitudes de cada uno de ustedes. Jorge, he visto que eres muy buen vendedor, ocupo que te mantengas aquí para ver si aumentamos las ventas. Tom, he visto que eres muy ordenado, me gustaría que nos ayudes en la bodega. Quería aclarar unos puntos muy importantes con ustedes. Jorge, has estado llegando tarde dos veces seguidas. No veo determinación de tu parte, espero que eso no se vuelva a repetir. Sí Jim, discúlpame, no se va a volver a repetir. Por otra parte, Tom, en una semana gastaste un galón de desinfectante. De por si nosotros no lo pagamos Jim. Por eso mismo, como no es de nosotros, debemos de cuidarlo. Además has estado descuidando muchas de tus labores por estar pegado al celular. Si tienes que realizar una llamada de emergencia, me puedes pedir permiso. Pero no quiero que estés viendo videos o contando chistes en internet. Otra de las enseñanzas de Benjamín Franklin se basa en la justicia y la sinceridad. Es decir, si cometemos algún error, debemos de hacernos responsables por él. Ni no perjudicar a los demás. Hello, my name is Benjamín Franklin. El líder siempre mantiene a su equipo motivado. Le reconoce sus esfuerzos y lo estimula a seguir trabajando. Compañeros, esta semana nos ha ido muy bien. Hemos roto las expectativas. Como forma de agradecimiento, quería decirles que mañana no traigan almuerzo. Esperamos que esta información sea de gran utilidad. No solo para las labores que desempeñas en la empresa, sino que también en su vida cotidiana. Agradecemos también la participación de Jorge, Tom y Jim, funcionarios de la tienda virtual de PrestaMás. Se despide de ustedes, Max. Muchas gracias.